Saludo hasta Washington a Jason Marzak, director del Departamento de Crecimiento Económico para América Latina de Atlantic Council. Jason, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo ves este avance de la última reunión? Muy buenas tardes. Hola, Lucero. Muy buenas tardes. Hoy está finalizando la última ronda de negociaciones aquí en Washington, Telecán. Han sido algunos días muy duros entre los negociadores aquí en Sheraton, en Alexandria, en Virginia. Fue la primera ronda en la cual la administración del presidente Trump puso en la mesa algunas propuestas muy duras para cambiar Telecán en general. Y vamos a ver en los próximos días, las próximas semanas, antes de la quinta ronda, cómo responden desde las capitales de México y de Canadá. Jason, hay propuestas que al menos México considera inadmisibles, como estas reglas de origen del sector automotriz, y también la de debilitar el sistema de solución de controversias dentro de este tratado. ¿Qué le implica esto a la intención de inversión de las empresas de la región? Bueno, esas nuevas propuestas por parte de los Estados Unidos es parte de, en mi opinión, la estrategia de negociaciones de esta administración. No está poniendo a la mesa propuestas, en lo cual sabía desde el principio que no iban a estar aceptadas por parte de Canadá y de México. Entonces, vamos a ver qué tanto los Estados Unidos es flexible en negociar desde esos puntos iniciales. Bien, en México aún se considera un escenario sin Telecán. ¿Qué expectativas tienen los empresarios allá en Estados Unidos? Bueno, aquí en Adelante Council acabamos de lanzar la semana pasada un informe sobre qué pasaría sin la Telecán, porque en Washington hay un aumento de preocupación sobre la posibilidad de qué pasaría si este coro no existe. Me parece que todavía no estamos en este punto, todavía estamos con las situaciones, depende de qué tan flexible, como yo dije, sería la administración de Trump, pero es algo muy importante para tener en la mente y ver también qué sería el rol del Congreso estadounidense si el presidente decide quitar el país del acuerdo. Wilson, te agradezco la plática, un saludo grande hasta Washington. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, un abrazo.